y regresamos a de buenas muchísimas gracias a toda la gente que nos ha mandado mensajes a través de nuestro Facebook recuerda que estamos como de buenas MBM muchísimas felicidades a todos los arquitectos y a los que se dedican a la construcción regresamos con ustedes chicas y chicos gracias a todos los comentarios porque ya estamos en vivo y estamos viendo aquí los comentarios gracias por todos los saludos que nos mandan todos los días señora Rivillegas saludos Carmen Alvarado también Elenis también saludos y a todos los que se encuentran conectados a través de la transmisión en vivo de Facebook muchas gracias por sintonizarnos oye entonces ahorita eso que decían del día del arquitecto por eso son los cuentes desde la mañana sí tal vez despertadas temprano para que no llegara tarde pues sí es que hice el día de Santa Cruz justamente felicidades muchas felicidades arquitectos a todas las personas que trabajan dentro de la construcción y dentro de ellos pues Antonio Flores que es mi también arquitecto así que salgan todos a ti y también de repente preguntan dónde compran o dónde pueden encontrar la ropa que todos los días nosotros estamos usando y es en Chibutic ellos están ubicados en 20 de noviembre y ahí ustedes pueden darse su vuelta por la tienda ayer ya teníamos Isidro que nos estaba comentando que su tienda está seleccionada por colores entonces si de repente tú ya tienes la falda color rosita y estás buscando una blusa color amarilla por ejemplo pues ve y ahí ellos te pueden asesorar o si de repente no sabes qué combinación hacer definitivamente las chavas tienen un buen trato entonces ellas van a poder ayudarte y aconsejarte de cómo vestir adecuadamente y sobre todo porque traen muchos vestidos de mucha tendencia que ahorita se está ocupando y creo que lo mejor que bueno que a mí me encanta y también a las chicas es que traen pocas tallas entonces no va a haber eso de que vas al bautizo o que vas a la comida y chín te topaste el mismo vestido que te recomendamos que hayas con nuestros amigos de chibutik así que date tu vuelta y por su tiendita oye que eso sí es horrible no llegaron a fiestas y les ha pasado mejor que a ti no les ha pasado ha pasado hasta aquí en el mes también ha pasado si han vestido el mismo dos actrices o cantantes y bueno ha estado muy muy campeón eso no porque de pronto pues a quien se le ve mejor porque las críticas y las críticas mucho más fuertes los vestidos estuvieron increíbles en el meta ahora muy 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 padres sí bueno de verdad es que si estuvieron como de pronto a la gente pregunta pero por qué se ponen cosas tan extrañas es que dan una temática en específico sobre lo que van lo que tienen que vestir así es un tema en específico y entonces la gente tiene que llegar como vestida en ese sentido órale eso está padre también sí 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 digo ya da un significado porque de repente son tan extravagantes los vestidos pero la verdad es que yo soy como más de una tendencia más tranquila más como de pasarela no sí así es más como lo que pasó Selena Gomez queda como algo muy normal yo me enamoré el de blake estaba increíble su vestido precioso ahí está Nick Jonas que estaba vestiendo un saco que que nunca falla en los sacos negros y al final le cuentas el moñito es como que traía una afuera que nadie lo que tomaba no yo también voy a traer la mía a ver qué tomo siento que ese maquillaje le hizo ver un poco más grande no oye pero ella lo que dijo fue yo sé que soy grande bueno decía como la traducción lo comentó yo sé que soy grande pero sigo viendo mejor que muchas jóvenes sin duda es no no o sea madonna pero súper guapa muy guapa oye y luego la hermana de Kendall Jenner se tomó una foto en los baños que está prohibida en las normas que les entregan para poder ir a este evento tienen prohibido tomarse selfies y este y subir comentarios en las redes sociales y ella se tomó una foto con varios este modelos y cantantes en el baño hombres y mujeres que quedó padrísima que ya está rodando en las redes sociales rompiendo las reglas las Kardashian que justamente dicen que se rapó yo creo que nada más se puso yo siento que nada más se puso algo sí porque se le logra ver el cabello rubio así muy cortito ahí se le logra ver yo creo que no se hizo más que se puso una corona muy rara en la cabeza que decía una frase en inglés y obviamente fue crítica sobre todo como de memes bueno los memes los amé estuvieron increíbles sí también en las tesorias del oído está increíble Rihanna por ahí no sale pero si pueden busquen su vestido de Rihanna en fotos sí estaba muy lindo está como demasiado sí fue tomoch dicen que era como una cuestión y luego ese que se sentó ahí en la pasarela esperaba su acompañante bueno el punto es que el de Rihanna estaba inspirado en una versión arquitectónica o sea como una sola pieza vamos a decirlo así como que todos esos pedazos de tela que salían volando eran con casi casi una sola pieza pero este pero pues a muchos nos gustó pero al final de cuentas es Rihanna siempre se pone como ese tipo de el año pasado cuando llevó esa cosa que parecía un vestido amarillo como muy pesado que le hicieron también muchísimos memes es que tienen que también tener un estilo diferente ¿no? al final de cuentas son figuras públicas y tienen que estar como súper topa en la moda y ponerse lo que... claro y sus diseñadores sea como sea se tienen que apalancar de ese tipo de eventos ya sea crítica buena o crítica mala pero con que hablen de quién fue el diseñador yo creo que ya ganó muchísima fama dentro de ese medio es uno de los eventos donde llegan a ir artistas de todos los talentos de tanto actores como cantantes y pues es que al final se recauda ese es el que me encanta aparte hicieron una pareja tan hermosa los dos y es un evento que al final de todo pues digo se hace en Nueva York incluso fue Thalía también que llevó un vestido pues se puede decir que sí se veía bien pero hubo muchos vestidos que estaban mejores también fue Salma Hyatt pero la recaudación del evento siempre es un boom siempre es un boom la recaudación de este evento y vimos a Salma Hyatt te he dicho aquí en las imágenes y pues fue un vestido negro con unas aplicaciones en azul debajo de la falda que la hacía lucir bien no se veía mal no se veía mal pero ella no es no destacó ese tipo de cosas que de pronto son como muy extravagantes y también me enteré que va a venir a México a promocionar la película que hizo con Eugenio Héroes así que de pronto esta semana llega para acá a hacer la promoción super 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 oye si también justamente decíamos de los memes que aparecieron en las redes sociales pues ustedes los pueden encontrar a través de las diferentes páginas porque hay infinidad de memes que surgieron algunos muy originales otros que de pronto pues rayaban como también en la locura no al igual que los vestidos pero si ustedes quieren seguirlo lo vamos a compartir en nuestras redes sociales vale si para que ustedes se diviertan igual que nosotros y que toda la red de estar como haciendo la comedera ahí con ellos si por supuesto y también queremos compartir con ustedes que tenemos muy buenas recomendaciones sobre todo si ustedes están a punto de hacer un cambio de look como el que les comentábamos pues lo único que tienen que hacer es además de todo participar en esto que es cambio de look a mamá y justamente lo que tienen que hacer es enviarnos una fotografía ya lo habíamos comentado hace un momento historia historia de vida de por qué la mamá debería tener un cambio de look de pronto no está mal que tengan ese cambio de look o no está mal que tengan ese look actual pero si tú quisieras ver a tu mamá diferente o si usted señora si quisiera ver diferente quisiera arriesgarse a tener algo nuevo pues nuestras amigas de mi espacio les van a hacer este cambio de look tienes que participar enviando tu fotografía con una historia de por qué deberías ganarte este cambio de look que consta ya lo decía aurora en un corte también también el facial que puede ser un facial dependiendo de lo que necesite el rostro que quieren una exfoliación ya por supuesto el maquillaje que nunca debe faltar y además si necesitarán el corte de pronto pues también lo pueden hacer o si lo quieren tener mantener el largo que ya está pues bueno adelante con eso y es que mi espacio no nada más puedes encontrar el maquillaje no es una clínica súper completa donde pueden dar masajes faciales incluso cuando hay personas que tienen alguna cirugía estética también te dan los masajes necesarios para esa cirugía es la mejor opción siempre va a ser mi espacio para todo este tipo de eventos que tengan importantes y sobre todo que se quieren cuidar la piel por supuesto vamos a ver estos reflector hasta el día de hoy bueno pues estamos de vuelta ahora sí inicio con esta primera nota pues resulta que y bon montero se suma a los artistas que tienen accidentes en los espectáculos esta chica guapísima pues estuvo en un show estaba con sus bailarinas y vemos en el vídeo como tiene este pequeño gran accidente en donde se cae como algunos artistas que ya han pasado por esto como por juan gabriel luis miguel y un sinfín de artistas por mencionar pues le tocó y bon montero dice resulta que hace unos días yo precisamente estaba viendo vídeos de algunos compañeros donde se caían en un espectáculo y pues me tocó la de malas que ya también sé lo que se siente caerse en el momento todos los asistentes pues sí se asustaron muchísimo porque pensaron que estaba a punto de caerse del escenario como ven cayó exactamente en la orilla pero sus piernas y se inclinaron totalmente hacia arriba la para las con las chicas que estaban haciendo la coreografía sus acompañantes y pues bueno ya platica del accidente pero pues al final lo toma como parte del espectáculo no los accidentes pasan lo llamó porque como dice dice mariana los que había visto vídeos no como que lo comentó ponemos allá a ver lo que sucede ella estaba bien esos vídeos o sabes qué pasa a veces dices no no quiero que me pase no quiero que me pase y fun lo estás llamando aunque digas que no estás pensando en eso y no estás concentrada entonces pasan los accidentes que digo por si las chicas siempre traen unos tacones y lleva unas botas pues muy picuditas y a lo mejor también eso no la ayudó y el piso estábamos resbalos tal vez eso pasó porque ven que tenía como un atuendo bastante largo a lo mejor lo piso y no ahí no se lo agrave porque la cámara estaba muy arriba y de pronto cuando ya estaba pero pues en el piso también otra nota que tenemos es que louis miguel se entregó a las autoridades de los ángeles esto es porque su ex manager lo demandó y prefirió el entregarse a las leyes porque sus abogados se lo recomendaron tuvo que pagar en una fianza de cien millones de dólares un millón de dólares perdón así un millón de dólares para poder este salir libre bajo fianza en este problema que tuvo con su manager que es yo creo que todos los artistas les ha pasado no sé si se han dado cuenta que últimamente siempre están demandados y él prefirió entregarse que yo creo que fue lo mejor para este para este suceso por ahí que se entregó justamente más bien que fue a firmar firmar para que lo dejaran en libertad porque era como una especie de recomendación del abogado sobre todo porque si de pronto no iba a firmar evidentemente lo iban a detener y lo iban a encarcelar a otros expertos han asegurado que pues no afecta en su carrera definitivamente porque pues es el es el sol y como que ya tienen como apalancado todo ahí el mundo del espectáculo pero en esta ocasión sí se tuvo que tuvo que ir claro y se presentan bastantes problemas porque no es el mismo y de hecho ayer lo leía y es que lleva siete años sin hacer un nuevo disco no entonces como que ya también se está quedando en una zona de confort de que ya tiene sus éxitos pero también ha habido muchas polémicas en cuestión de su peso en cuestión de desde que ya se separó de de su pareja los problemas con los hijos problemas legales con managers entonces realmente no creo que todo este cúmulo de problemas está ayudando mucho a su carrera pues sí pero bueno qué bueno que lo entregó si es un millón de dólares lo que le debía no le debía más creo pero creo que era una como penalización o una cosa así oigan por cierto otros que dan muchos conciertos también y que giran por toda la república mexicana son sus amigos de rey que llegan a oaxaca el 16 de junio si ustedes quieren conseguir los boletos lo único que tienen que hacer es comprarlos a través de superboletos.com para que adquieran con tiempo el mejor lugar para disfrutar de este concierto que llega oaxaca en el auditorio de la exa lo pueden buscar también a través en los boletos en el forte en el hotel porten por fortín plaza ahí se me estoy trabando y también en farmacias del ahorro para que encuentres la mejor opción de ese asiento que te va a hacer bueno pues disfrutar por supuesto del concierto de rey y esto es a cargo de nuestros amigos de dnm productions que lo traen para ti exclusivamente ahora ya lo sabes pasa la voz para que vayas con más amigos y disfrutes de ese concierto ahí está la invitación vayan y disfruten nos vamos un abrazo a todos gracias por conectarse en facebook saludos a todos gracias saludos a todos nos vemos mañana no se pierdan el programa adiós linda tarde linda tarde linda tarde linda tarde linda tarde linda tarde la tarde tarde Industries chica